Música Pues hombre, claro, si es que a mí todo esto del cambio climático y de la pobreza me parece súper importante, pero es que yo ahora mismo no puedo. Igual más tarde. Y así es en verano. En la universidad te tienes que sacar la carrera y ya después si eso harás otra cosa. Pero claro, luego tienes que buscar trabajo. O sea, al final la sociedad te está marcando un camino y tú no te das ni cuenta de lo que está pasando. La uni lo intenta, te llegan muchos correos, diferentes temas. Si puedes, si llegas, si te da tiempo. Pero la interacción real es prácticamente con el profesor. Se fomenta ser el mejor de la clase y no vamos a hacer algo bueno para todos. Y en el fondo no tendría por qué ser un sacrificio. O salvas el planeta o te salvas a ti mismo. Parece que tengo que elegir entre mi vida profesional y salvar el mundo. Esto del cambio climático no lo hemos provocado a nosotros. Que es un peso que nos han cargado encima, que somos la última generación que va a poder cambiar las cosas. Es un peso que no hemos pedido. Es algo muy grande para mí, prefiero centrarme en mis cosas. Al final recibimos información de todos lados. Que la gente en vez de decir, bueno pues me centro, ayudo en esto lo que puedo, pues dice, esto es un montón, yo paso. Que no sabemos por dónde empezar, no sabemos qué hacer. A mí lo que me impide actuar es la impotencia. Hay muchas ideas, no sabes cuál es la correcta y al final no sabes cuál escoger. Es que no sé ni por dónde empezar, o sea, necesito ayuda. No tenemos las mismas ideas que las personas que están a nuestro alrededor, más próximas, nuestros amigos, nuestra familia. Me siento sola. ¿Cómo vamos a luchar contra algo que es más grande que nosotros individualmente? Me vengo abajo porque tengo la sensación de que una pequeña acción no va a servir para nada. Así que finalmente decimos, buah, es demasiado, realmente lo que yo vaya a hacer no va a tener un gran impacto. Además, tengo miedo de ser la rara. ¿Del qué dirán? O sea, yo me planto en medio de la plaza a decir cosas y dicen, esta está loca. Es que lo intentas una vez, pero luego ya te desanimas. Si quieres cambiar las cosas, o tienes mucho dinero, o mucho poder, o al final mucha influencia. Te dicen, eres la generación que puede salvar el planeta. Pues yo me quedo igual. O te ponen ejemplos o no tienes referencias. Bueno, en realidad a nivel usuario no vamos a poder hacer ningún cambio en los próximos 10 años, pero eh, ojalá me equivoque. Por mucho que nosotros queramos cambiarlo, si la gente con poder y dinero no quiere, no va a cambiar. Las personas que están arriba, que son las que controlan el poder, la economía, la política, son las que pueden revertir el cambio climático. Pero es que no lo van a hacer, o al menos no todos. Creo que debería ir más allá. El sistema, el gobierno. O si no quieren ir más allá, deberíamos de ser nosotros, los ciudadanos, los que vayamos más allá. Yo eso del ámbito político, no me veo. Yo intento concienciar a mi entorno, pero no pertenezco a nada colectivo. ¿Por qué piensas? ¿Para qué voy a participar si no me van a escuchar? Nos dicen que nosotros, los jóvenes, somos los que tenemos que impulsar el cambio. Pero es que es muy difícil encontrar espacios donde se nos escuche y donde podamos expresar nuestras ideas y nuestras preocupaciones. Los jóvenes somos el futuro. O eso nos dicen, ¿no? Pero a la hora de tomar decisiones, nos toman en serio. ¿Se nos tiene en cuenta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!